Sí, ah, somos del Hospital de Mascotas de la Cuadra y sabemos que tiene a un animal agonizando. Hola, se ha comunicado con un talento no reconocido. Deje el mensaje después de... Suena como que tienes un animal agonizante que atender, viejo amigo. Ah, calamarino elegante de la clase de bandas. Te escuché tocando la caja registradora. Eh, algunas veces. ¿Y cómo está tu ceja única, eh? Es grande y además valiosa. Ahora soy líder de una gran banda y se supone que tocaremos en el tazón de burbujas la semana entrante. Es correcto. Yo vivo tu sueño, calamardo. El problema es que estoy ocupado la semana entrante y quería saber si tú y tu banda podrían sustituirnos, amiguito. ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo, pero yo no, no puedo... No sabía, ni siquiera tienes una banda. Bien, te dejo para que vuelvas a la industria del servicio. ¡Ahora detente! Ocurre que yo no tengo comida rápida. Tengo una banda y tocaremos en el famoso tazón de burbujas. ¿Qué piensas de eso, chico refinado? Buena suerte el próximo martes. Espero que la audiencia lleve mucho ibuprofeno. Debo marchar y hacer una banda rápido. Marchar. Chiste de bandas. Solo tendrán que encontrar otra banda para tocar. Yo solo espero que Calamarino no se entere. ¡Calamarino! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte arruinándolo y dime, ¿dónde está tu banda? Ah, ellos no pudieron venir. Ellos murieron. ¿Y quiénes son esos? ¡Ah! ¡Esa es mi banda! ¿Estamos listos para marchar, Calamardo? Bueno, Calamardo, justo así es como me imaginaba que se vería tu banda. Es su cara de entusiasmo. Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Eso es el espíritu, Calamardo! Así que subí a bordo de mi yate privado y crucé mi lago privado hasta mi helipuerto privado. Es el único modo de salir de mi isla privada. ¡Oh, rayos! Es mi archirrival de secundaria, Calamarino Elegante. No quiero que me vea con mi uniforme del crustáceo cascarudo. ¿Y esta acentura de almuerzo, Calamardito? Sí, quiero decir... No, digo... ¡Oh, diablos! ¿Qué has estado haciendo? ¡Oh! He estado triunfando en todo aquello en lo que tú fracasaste. No eres nada extraordinario, Calamarino. Cualquiera puede ser millonario en un pueblo perdido como fondo de bikini. ¡Oh, no me digas! Cuéntame lo que tú has logrado desde la secundaria, Calamardito. No te dejes intimidar, Calamardo. Trata de imaginártelo en ropa interior. ¡Oh, no! Es culoso. Estoy en el ramo de servicios. ¡Espera! ¡No me digas! ¡Eres un cajero! ¿Por qué siempre soy el peor? ¡Tengo un restaurante de cinco estrellas! ¡Calamardo! No tenía idea de que eras tan exitoso. Así es. Y sería un gran honor que me permitieses ir a tu famoso restaurante esta noche. ¿Qué quiere decir esta noche? En realidad, ¡todos iremos! ¡Yo invito! ¡No! El grupo más tiempo. Sí, eso es. Tengo que hablarle y decirle que... Oh, ya están aquí. ¡Hola, Calamardito! Estamos listos para que nos deslumbres con tu restaurante cinco estrellas. ¡Eh, Calamarino! Debo explicarte algo. ¿Qué tienes que explicar? Que tú, Calamardo, tentáculos, que solo te ocupaste de comer moscas en secundaria... Estás tratando de hacer pasar un miserable puesto de hamburguesas por un restaurante... ...de cinco estrellas? ¡Hamana, jamana, 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 jamana... ¿Los jamana vienen juntos? ¡Los ubicaré de inmediato! ¿Cómo hiciste todo esto? Fue fácil. Dejé mi mente en blanco. ¿Y Don Cangrejo y Patricio? Ya me ocupé de ellos. Por aquí, por favor. Buenas noches, señor. Permítame recomendarle el Rosbiff Kangri Burger con el mejor corte de la carne más selecta y relleno con hierbas de nuestro jardín, acompañado por nuestro famoso pato de mariscos con algunas algas marinas. De inspiración árabeis servido con una guarnición de coral sobre una tabla de gaoba. ¡Esto es realmente fantástico! Gracias, señor. Peggy, escuénme porque estoy soñando. ¡Au! Si necesitas algo más, llámame. Nuestro primer invitado especial en el programa de hoy será... ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Eres Calamarino Elegante, mi rival de siempre en la clase de música de la secundaria? ¡Él mismo! ¿No estarás viendo Casa Elegante, o sí, eh? ¡Estaba hasta que llamaste! Bueno, Calamardito, disfruto nuestra conversación, pero el almuerzo que ordené espera. Y sabes lo difícil que es ser fabuloso con el estómago vacío. ¿Por qué me preguntaste si estaba viendo Casa Elegante? Lo siento, Calamarino, pero debemos volver al programa. ¿Quién es ese que habla al fondo? ¡Oh! Lo lamento mucho, Nicky, querido. Bueno, adiós. Calamardo, disfruta el programa. Muy bien, amigos. Regresaremos después de estos importantes mensajes. ¡Bienvenidos de nuevo a Casa Elegante! Hoy nos acompaña Calamarino Elegante. Hola, campesinos. Permítame comenzar diciendo que tiene una adorable fachada, señor Calamarino. Gracias, Nick. Y el resto tampoco luce nada mal. ¡Oh, Nicky! Equipo de cámara, ¿podemos hacer una toma de la fabulosa casa del señor Calamarino? ¡Oh, Janessa, no es mejor que mi casa! Bienvenidos de nuevo a Casa Elegante. Estamos llegando a la casa del señor Calamardo Tentáculos, quien dice que su casa es más elegante que la de Calamarino Elegante. Echemos un vistazo. Bueno, yo no sé cómo decir esto. Adelante, dígalo. Calamardo Tentáculos, usted entró en una era completamente nueva en elegancia de casas. No hice. ¡No hice! Esto nos retrotrae al movimiento posprimitivo del famoso diseñador Saul Limskins. Dígame, ¿él fue una gran inspiración? Oh, sí. Yo lo estudié por años. Me gustaría anunciar que la casa de Calamardo será presentada en un especial de una hora de Casa Elegante. Y Calamardo será príncipe del año de Casa Elegante. Un honor que iba a ser otorgado a Calamarino, pero ya no. ¡Sí! No llores, Calamarino. Puedo hacer que Calamardo te ayude a redecorar. Él es mi amigo. Sabes que el éxito no se le ha subido a la cabeza. Sigue siendo el mismo viejo amigo de siempre. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¿No es increíble? ¿Qué cosa? Es tan buen músico. Ni siquiera tiene que tocar un instrumento para ser brillante. ¡Bravo el populoso! ¡Bien! ¡Ya tuve suficiente! ¡Qué empapalicones! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, sí! ¡Es él! ¿Usted es el célebre Calamarino Elegante Tercero a quien vinimos a ver esta noche? No, no lo soy. Ni siquiera quiero serlo. Estoy muy feliz de ser Calamardo Tentáculos. ¡Oh, qué lástima! ¿Por qué? Porque soy directora de un prestigioso conservatorio en la ciudad y si hubiese sido Calamarino Elegante, le hubiese ofrecido la lucrativa oportunidad de ir allí y tener su propia cátedra musical. ¿Mi propia cátedra musical? ¿Dijo Calamarino Elegante? Sí. Yo soy Calamarino Elegante. ¿Pero no dijo hace un minuto que su nombre era Calamardo Tentáculos? ¡Lo dije! ¡No, digo, no lo dije! Bueno, qué alivio. Vamos, qué clase de tonto iría al recital de su peor enemigo. Alguien muy patético, sin duda. Espere y observe al maestro trabajando. ¡Oh, dulces azafrás! ¿Mis ojos me engañan? Esa fue la rutina de baile más grandiosa desde la rutina de baile más grandiosa desde el pan rebanado. ¡Felicitaciones! ¡Tiene el trabajo! ¡Oh, nena! ¡Lo sabía! No va a lamentarse de haber tomado esta decisión. Y creo que usted tampoco se lamentará porque bailará en... ¡El programa de Calamarino! ¡Cacala, cacala, calamarino, cacala, ¿qué? Bueno, no te quedes parado ahí. Mueve hacia el leotardo y baila para mí, me te trefe. ¡Báilá! ¡Eh, bailes! ¡Así no, cerebro de alga! ¿A eso llamas bailar? ¡Haz así! ¡Aquí voy! ¡Observa! ¿Quién te puso en este planeta, eh? Ahora hace exactamente lo que hice y no te detengas hasta que lo hagas bien. ¡Y no me importa cuánto tiempo te lleve! Yo quería ese papel.